A la orilla de un camino Hay un fogoncito humiando Y dos paisanos mateando De rostro adulto y cetrino Dos mancarrones cancinos De pescuezos estirao Una pata en arrollao Y al estirar el hocico Están como dos milicos Dormitando de parar Un perro interrumpe el sueño Echado sobre las ervas Mientras con un ojo observa Los movimientos del dueño Muestra en su cansancio empeño Por seguirlo vigilando Lentamente y parpadeando Hasta que una pata estira Igual que un hombre suspira Hasta que sigue roncando El amargo de una mano Va de la otra al encuentro Mientras en silencio Y pa' dentro evocan Los dos paisanos En aquel rancho lejano Que el camino les proyecta Mientras que una mano aprieta La curtida calabaza La otra pisa las brazas Apurando una paleta Como en un compás de espera A la orilla del fogón Ha quedado el cimarrón recostado A la caldera Un bautismo de salmuera Ya recibió la paleta Mientras que un par de galletas Con dureza de unos meses Sobre una mano aparecen Del fondo de la maleta Al ratito el cimarrón Entra en juego nuevamente Mientras que muy lentamente Va agonizando el fogón Ya cumplida su misión De pasajeros destinos Mientras los dos campesinos Se alejan con arroganza Hasta que al fin de distancia Los borra sobre el camino Muchísimas gracias Bueno, seguidamente vamos a A cantar un tema Que pertenece A la pluma De un gran baluarte Un hombre De campo Conocedor Tropero Peón Y que Describió El campo El paisano El trabajo Pero también le cantó Al amor Ese fue Don Wenzelau Varela Escribió un tema Que lleva como título De la vida Yo simplemente le arrimé Un poco de música Para que los cantores Se animen a cantarlo De la vida En un sendero desierto Espejía una laguna Y parecía la luna Un medallón de oro muerto En los zanzales del río Enredaban sus murmullos Y el cielo ponía en los yuyos Lagrimones de rocío Las aves hacían derroche De cantos en el estero Y un signo de mal agüero Pintaba un búho en la noche Las aves hacían derroche De cantos en el estero Vos como un ángel de bella Divinamente extasiada Mirabas la cruz Ladeada Que pintan las cuatro estrellas Y los bichitos de luz Jugando con mi soncito Pintaban caracolitos Al pie de San Macro Yo llegué allí sin querer Porque Dios o el diablo quiso Y me embriague en tus hechizos Tentadores de mujer Yo llegué allí sin querer Porque Dios o el diablo quiso Tu pelo en copiosa mata Caiba en tus hombros desnudos Y tus senos puntiagudos Te agujereaban la bata Y asalté con ansias locas Ceñí tu cuerpo en el lazo Aguantador de mi abrazo Tu grito se ahogó en mi boca Pero esa cuenta de honor La reconocí como hombre A tu hijo le di mi nombre Y a vos mi ranchi, mi amor Pero esa cuenta de honor La reconocí como hombre A tu hijo le di mi nombre Y a vos mi ranchi, mi amor